Bienvenidos al Espacio de Psicología Deportiva de RunFit. Hoy quería hablarles de la motivación. Seguramente en este momento nos encontramos diciendo, no, no encuentro la motivación, no estoy motivado. Bueno, la motivación es el motor que nos impulsa a hacer. Durante el año, en nuestra vida habitual, seguramente el ir a entrenar, mejorar nuestras marcas, la competencia, eso nos da esa motivación que necesitamos. Esa es una motivación externa la cual puede tender a agotarse o extinguirse como en este momento que no la tenemos. Pero tenemos la suerte de tener una motivación interna también, que llamamos motivación intrínseca, que esa motivación deba depender de nosotros. Seguramente ahora, como es, como en el momento que estamos viviendo, no podemos conectar con ella. Pero es una tarea que podemos hacerla. Me preguntaré qué hago en mi casa para, bueno, para generar esta motivación. Seguramente todos tenemos cosas pendientes que hemos ido dejando por falta de tiempo. Un libro, aprender a cocinar, ordenar el placar. Bueno, lo que les propongo es hagamos una lista de todas esas actividades que hemos ido dejando pendientes y arranquemos a realizar una. Luego de haber completado la primera tarea, nuestro cerebro va a mandar una señal, nosotros nos vamos a sentir satisfechos. Aunque nosotros no podamos terminar con esta primera actividad que nos propusimos o alguna de nuestra lista, pero nosotros dimos nuestro 100% o lo intentamos, igual vamos a sentir este sentimiento. Nos va a atravesar de todos modos. Ahora, por el contrario, si nosotros estamos haciendo una tarea a la cual no estamos negados, no nos sale, bueno, esa tarea no continuemos en ella porque va a descender esta motivación. Dejemos esa tarea e intentemos con otra de nuestra lista la cual sepamos que vamos a dominar y que la vamos a poder completar para seguir en este círculo de activación de esta motivación. Por entonces, nosotros vamos a estar trabajando sin quererlo o entrenando de una forma alternativa mi motivación intrínseca, la motivación que parte de mí, la cual me va a ser útil para cualquier otro momento de mi vida o para las competencias a futuro. Gracias. 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 Gracias.